Música Déjanos amado mío ir a la viña Por la mañana temprano queremos quedar en silencio Si la viña florece, si da fruto Si la vida está candente, la vid permanece fresca María, acoge a tus carmelitas Y llénanos del celo Por la gloria del Señor Ven a las alturas celestes Tu madre santa conduce tu viña Hacia el amado Rocío y lluvia regala Su dulce mano Sol caliente envía a él A la tierra del carnelo María, acoge a tus carmelitas Y llénanos del celo Por la gloria del Señor María, acoge a tus carmelitas Y llénanos del celo Por la gloria del Señor También a las más pequeñas Acoge a tus carmelitas Acoge a tus carmelitas Acoge a tus carmelitas Acoge a tus carmelitas Regalo vida del cielo Plenitud de gracia Y llénanos del celo Sus débiles fuerzas Sus débiles fuerzas Las protegen del enemigo Que en la oscuridad se afana María, acoge a tus carmelitas Y llénanos del celo Y llénanos del celo Por la gloria del Señor María, acoge a tus carmelitas Y llénanos del celo Por la gloria del Señor Recompensa Madre Santa A tus viñadores Con la celestial corona Espéralos festivamente Ninguna de estas cepas Abandones el fuego Conduce a la vida eterna Todo joven sarmiento Todo joven sarmiento María, acoge a tus carmelitas Y llénanos del celo Por la gloria del Señor María, acoge a tus carmelitas Y llénanos del celo Por la gloria del Señor Y llénanos del celo Por la gloria del Señor Por la gloria del Señor